Mi amor, mi amor, esta llave está chorreando demasiada agua, yo quiero que tú la arregles, no puedo bañarte, también hay agua cera en el baño. Ubícate, yo no soy plomero. Mi amor, pero mira cómo están estos muebles, todos rotos, todos deteriorados, mira, los ratones tienen una casa ahí. Yo necesito que tú arregles esos muebles, mira, mira cómo suenan, ¿cómo sirven? Yo necesito que tú arregles esos muebles, mi amor. Ubícate, oye, yo no soy carpintero ni vanita. Pero Dios mío, mi amor, tú viste cómo está ese frente, la pintura se está descarando, está horrible, está feo, yo necesito, mi amor, que tú pintes ese frente. Yo necesito que lo... Ubícate, yo no soy pintor. Pero mira, mira qué bonito, mira. Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás, mi hija? Pero mira esto, mira, pintadita allá afuera la casa, mira los muebles arregladitos. Sí, sí. Viste qué lindo, mira, ya no suenan. No, no suenan, mire, y ni el agua allá que estaba saliendo por ahí. Sí, mi amor, sí, está todo nítido. Ah, muy bien, ¿eh? Nada, mi amor, eso fue el vecino que vino y arregló todo. ¿Ya ves? ¿El vecino? Sí, el vecino. Pero, ¿tuvo que hubieras cobrado un billete? No, 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 si tú supieras que no. Simplemente me dijo que yo podía, no sé, hacer un pastel más sano o hacer el amor. Oh, me imagino que quedó bueno ese pastel. ¿Hiciste el pastel? Bueno, mi amor, ubícate, que yo no soy repostera. ¡Ajá!